Es muy posible que en las próximas horas el gobierno de España decida que el conjunto de las islas entren en la fase 1 de la desescalada. Pero el mundo que nos vamos a encontrar no será igual al que dejamos. Por eso habrá que hacer cambios en nuestra sanidad de la economía o en el trato que dispensamos a nuestros mayores. Tenemos que ser más de aquí, tenemos que apoyar al tejido productivo canario. Debemos tomar una serie de medidas porque nunca es tarde para cuidar de manera más eficaz a nuestros mayores. Que no necesitamos solamente aplausos, sino que la sanidad pública mejore. Yo no me siento héroe, sino que me siento héroe con una capa de precariedad completamente. Empezamos en apenas tres minutos. Hoy en Fuera de Plano, Resetear. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo apunta a que el próximo lunes toda Canarias entrará en la fase 1 de la desescalada. En esta fase se van a reanudar de forma parcial algunas actividades comerciales. Reabrirán las terrazas y podremos por fin reunirnos con un número limitado de familiares y amigos. Iniciamos de esta forma, de esta manera, un proceso de vuelta a la normalidad. Y digo nueva normalidad porque el mundo que conocíamos hasta ahora ha cambiado. Y nosotros vamos a tener que hacerlo, vamos a tener que cambiar con él. El empleo, la sanidad, la educación, las relaciones sociales e incluso el ocio van a sufrir profundas transformaciones a las que vamos a tener que adaptarnos. De todo ello vamos a hablar esta noche y además les vamos a ofrecer en tan solo unos minutos un reportaje que hemos titulado Resetear. Antes de todo eso vamos a saludar ya a nuestros contentos de esta noche. Nos acompañan el economista José Miguel González. Buenas noches, José Miguel. Gracias por acompañarnos. Amos García, uno de los hombres a los que más hemos visto en los últimos días. Jefe de Epidemiología del Gobierno de Canarias. Buenas noches, Amos. Hola, buenas noches. Noemí Padrón, catedrática de la Universidad de La Laguna. Profesora. No he llegado a catedrática. No he llegado a catedrática. Profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Nos gusta subir el cargo, nada más llegar. Muy amable. Y Rodrigo Martín, presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife. Bienvenidos a los cuatro. Gracias por acompañarnos. Decíamos que el mundo que nos espera no va a ser desde luego el mismo que el que teníamos hace dos meses y nosotros tampoco. Yo les pregunto para empezar de manera breve, resumida, casi a modo de titular antes de meternos en el reportaje. ¿Qué aspectos consideran ustedes que habría que resetear, y se los digo, en cada uno de sus áreas? Por ejemplo, en la economía, José Miguel. Bueno, en principio serían dos conceptos muy importantes que serían conocimiento y colaboración. Vivimos en un entorno vulnerable, incierto, complejo y ambiguo y por lo tanto la única forma de superar entornos a esas características es a base de conocimiento. Pero conocimiento individualizado se ha visto que tampoco es suficiente, por lo tanto la colaboración entre las diferentes instituciones, entre los diferentes sectores, es algo innegable que hay que, si no se sabía, habría que aprenderlo para de cara a un futuro. Empezar y mejorarlo. En la educación, Noemi, por ejemplo. Yo creo que en la educación y en general, en la economía, en cualquier sector, voy a tomar prestado un símil que ponían esta mañana en un magnífico post de Azotel, que decía que, en verdad, esto es como si hubiéramos estado en una calma chicha durante algunas semanas y ahora empezará el viento a soplar, aquellos que tienen rumbo y que tienen algo de vela ya sacada, pues deberían de coger y seguir ese rumbo que ya está marcado, no se nos va a venir un mundo nuevo encima y los que no tienen aire, los que no cogen nada de viento, pues que tiren todo el trapo y que traten de identificar hacia dónde caminar. Eso para todos los agentes y para todos los sectores. Rodrigo, en el mundo de la medicina, ¿qué habría que resetear? Llevamos tiempo diciendo que el servicio público de salud debe estar centrado en el paciente. No se nos ha hecho demasiado caso y este sería el momento de centrarlo en el paciente. Eso supone más tiempo de dedicación, gente que pueda ir a las consultas con horario, que el médico lleve su propia agenda para poder hacer eso, más personal, más plaza fija, en fin, centrar todo en las necesidades del paciente. Vamos, el mundo de la sanidad pública. Fundamentalmente creo que lo que tenemos que resetearnos es la idea de que el sistema sanitario es susceptible de entrar en políticas de recorte. Hay que reforzar el sistema sanitario público, hay que potenciarlo, hay que cuidarlo, hay que mimar a sus profesionales y además hay que darle solidez a la estructura que más ha trabajado en el contexto de la pandemia, que es la estructura de salud pública y la atención primaria. Son las cenicientas del sistema sanitario y hay que potenciarlas. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, pues les agradezco ese resumen a modo de titular. Vamos a ir profundizando en cada uno de esos temas a lo largo que vaya transcurriendo la noche. Y vamos a tener también una quinta persona que va a colaborar con nosotros, que se va a incorporar a la tertulia. Les saludo ya como cada semana a Jesús Sánchez Martos, que se incorpora, como decimos, como cada semana a nuestro debate. ¿Preparado ya Jesús para resetear? ¿Qué es lo que estamos preguntando? Bueno, pues muy buenas noches, mi granje. Como yo no soy un hombre de nuevas tecnologías, ya con mi edad aquí me pillan jugando contra el virus. El otro día jugaba a la CEDES, hoy juego a la OCA. Y voy muy mal, muy mal. Mira, he caído en la cárcel y me ha tocado tres partidas sin jugar, como si estuviera tres semanas de confinamiento. Ahora acabo de tirar y me sale un seis. Entonces mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me ha tocado la calavera, la muerte, así es que me toca empezar otra vez de nuevo. Es decir, me toca resetearme. Y entonces lo único que quiero deciros para empezar es que no puedo decir más que lo que han dicho vuestros invitados. Lo han dicho todos ellos, hay que resetear absolutamente todo. Y por supuesto hay que evitar recortes. Resetear con recortes no es resetear. Así que, bueno, en fin, yo creo que vamos a aprender muchísimo con vuestro gran reportaje de hoy, como cada jueves. Muchas gracias. Gracias, gracias Jesús por esa primera aproximación. No dejas de sorprendernos. Un día con el ajedrez, hoy con la OCA. Lo cierto es que en tan solo unos días vamos a comenzar otra etapa de la desescalada, dejando atrás nueve semanas de confinamiento que nos han marcado absolutamente a todos. Hasta llegar aquí hemos superado otras fases difíciles. Algo similar a lo que pasa en los videojuegos para encontrarnos ahora delante, por así decirlo, de una nueva pantalla. La de reflexionar y la de extraer lecciones de esta pandemia para poder cambiar aquello que de forma colectiva debemos rectificar. Todo esto hoy en Fuera de Plano en Resetear. Como en el legendario juego de Mario Bros., el coronavirus nos sorprendió y nos secuestró. Pronto comenzaron los primeros obstáculos. Las dificultades aumentaron. Aunque fuimos ganando algunos premios. Y una lección. No todos los caminos son correctos. Algunos se han mostrado equivocados. Es la oportunidad de elegir otras rutas. Sin esperarlo, iniciamos la partida. Para jugar en un mundo inexplorado, desconocido. ¿Cómo echo de menos mi anterior vivencia? En el centro de Mayores, con mis amistades, con mis amigas. ¿Cuánto tiempo hace que no tomo café con ellas? En este microtaller, pues hago mis cositas, con mi torno, mis piedras, mis paladros, mis cosas. Por la noche, normalmente, cuando acaba el día, me siento aquí en mi rincón. Así. Y se me ocurre escribirlo. Confinado. Ya ha entrado la primavera, pero mi alma aún no se entera. Este es mi cuarto, donde yo paso horas y horas. Lo que esté sin trabajar no quiere decir que no lleguen las facturas. Por desgracia, por las mañanas, es lo que toca. Algunos días vienen facturas que hay que repasar. No poder pagarlas, porque ahora mismo no se puede pagar. Pero se van acumulando. Y eso es la desgracia de un autónomo ahora mismo, todos los días. Pues aquí estamos, que hoy toca ir a hacer unas compras para casa, porque ya que la economía está muy mala, tengo que buscar ofertas para alimentar a toda mi familia, que nosotros somos siete en casa. De todas maneras, es verdad que sí, siempre hay ofertas, pero en otras cosas han subido los precios. Esta es mi zona de estudio, donde he realizado todas mis tareas, mis trabajos. Y es la zona en la que más tiempo paso, porque estamos en la recta final. La evolución de las clases online ha sido bastante positiva, teniendo en cuenta que en las primeras semanas era prácticamente imposible comunicarse con un profesor. Y no teníamos ni idea de estas plataformas que hoy en día utilizamos como si fuésemos expertos y las hubiésemos creado nosotros. Aquí en Trabajo de Clase podemos encontrar todos los temas, con todos los apuntes, los powerpoints, los ejercicios. Hoy, por ejemplo, tengo una videollamada con los de biología, en la que vamos a resolver dudas y a corregir los ejercicios. Esa especificidad entre esos receptores es lo que hace que un virus solo pueda infectar un tipo concreto de célula o un tipo concreto de especie. Toda la gente que, como yo, se presenta a la VAO este año. Tenemos que seguir estudiando. No podemos desanimarnos ahora. Estamos en la recta final y lo vamos a conseguir. Muchísimo ánimo. Bueno, pues acabo de llegar a trabajar y la vida de una abogada no debe diferenciarse mucho de la del resto de la gente. Hay muchos momentos de estrés, momentos de más tranquilidad y momentos incluso que llegamos al aburrimiento. Nosotros llevamos sin recibir clientes, pues, más o menos una semana antes de que se decretara el estado de alarma. La sombra del coronavirus ya estaba acechando, los clientes estaban un poco reacios y nosotros también queríamos un poco, pues, ser precavidos. ¿Qué hicimos? Pues poner sobre la mesa todos los medios tecnológicos de los que disponíamos en pleno siglo XXI. Mario va superando niveles a pesar de los obstáculos. Lo consigue porque, como nosotros, siempre encuentra la forma de adaptarse a los campos. Bueno, hoy es un día más de diálisis, que me toca ir, me estoy terminando de preparar. Lo primero que hago antes de salir es ponerme el gel, la mascarilla. Tengo que salir de casa con ella puesta y no quitarmela hasta que vuelva. Y luego me pongo los guantes. Mi bolso. Aquí llevo el pijama limpio para hoy. Aquí está ya la ambulancia, como siempre puntual. Así que vamos para allá. Ya llegamos. Las medidas que, precaución que tomamos durante la sesión es mantenernos tanto el personal sanitario como los pacientes con mascarillas. Y antes de entrar a la sesión, por supuesto, les preguntamos si han tenido síntomas, les tomamos la temperatura. Siempre mantenemos la distancia de seguridad entre los pacientes. Lamentablemente, el coronavirus ha afectado mucho el trabajo del testista. Nada más que hay que ver todas las medidas de seguridad que tenemos que tomar ahora mismo para poder venir a trabajar. Uso de mascarilla, uso de guantes, uso de geles higienizantes y uso de varios productos para la limpieza del habitáculo. Algunos compañeros han contado por poner una mampara de plástico, no rígida, para más seguridad en el habitáculo. Y de trabajar un día sí, un día no, pasamos a trabajar cada cinco días. Hay compañeros que lo llevan mejor que otros, hay compañeros que lo llevan muy mal, hay compañeros que están sufriendo mucho porque pagan taxi, pagan licencia, pagan coche, pagan casa. Tienen hijos. Ya llevo varias horas trabajando, prácticamente todo el día. Muchos servicios de emisora y muy pocos servicios cogidos en la calle porque alguien me levante la mano. Bueno, como verán, la vida de una directora en el confinamiento es una vida difícil y muy complicada porque hay que coordinar todo un centro desde casa y son muchas personas. En este momento, al trabajar todo online, también tenemos que estar muy coordinados con la familia. Hemos estado a la altura de las circunstancias y todo ha ido fluyendo y por supuesto con mucha formación, con mucho seguimiento, con mucho acompañamiento y siempre pues ayudando también a las familias. Hay familias que lo están pasando muy mal por las circunstancias, por los recursos de los que disponen. Venimos al restaurante que como todos ya saben estaba cerrado desde el 14 de marzo cuando se descargó el estado de alarma. Siempre hay que venir a revisar pues las neveras, a ver cómo está todo, a limpiar para mantener el bar a punto. Tenemos aquí donde va nuestra mercancía, también pues parada, abierta para que no cojan olores, están todas las neveras paradas. La perseverancia hace que Mario logre pequeñas metas, un chute de energía para poder continuar. Hola Aurelio, a la distancia nos tenemos que abrazar. ¡Qué pena! He encerrado casi dos meses a base de vídeos, de vídeos que tengo los ojos colorados ya de tanto estar delante de... Ve a mis nietas, ve a mis hijas, ve a mis amigas, ve a todo el mundo por el televisor. ¿Saben mejor estos paseos, estos primeros paseos de salir a la calle, respirar aire, ver a gente? Da la impresión de que como nuevo y en mi situación más todavía, viudo, viviendo solo, por el coronavirus, por... ¡Ay! ¿Qué hace uno? No sé a los demás, pero a mí me ha dado como valorar más las cosas y como más para el interior. Eso es lo bueno que he sacado del coronavirus, que he trabajado más mi interior. No, no nos podemos arribar mucho porque el bicho nos come. Pues mira, bien, bien, bien. ¿Y tú? Por más gordo porque he estado tres meses en casa. Mira, mira, adiós y recuerdo a los demás. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Sofía. Hola, Pablo. Ya veo que ni la lluvia te ha impedido salir a hacer deporte, ¿eh? Hombre, después de dos meses, mira, ni me lo he pensado ya. ¿Pasamos? Para no mojarnos. Sí, también. Porque, Sofía, tú en tu vida cotidiana ¿sueles hacer deporte? Juego baloncesto, lo practico desde súper pequeñita junto con la natación y quieras o no, yo noto esa falta de deporte, no es lo mismo aquí en casa con el espacio tan reducido que tengo, a poder salir a la calle y estar en un polideportivo o corriendo por las calles. ¿Cómo llevas la preparación de esa evau? Bueno, pues bien. Me estoy organizando bastante bien. Yo creía que me iba a costar por este confinamiento, pero es cierto que yo creo que me ha ayudado, a pesar de todo, me ha ayudado a poder organizarme y a tener todas mis tareas al día, todos mis trabajos. Sí, bastante bien la llevo. Yo, de momento, he superado un día más de la diálisis y espero seguir superando muchísimos días más de diálisis y de pandemia. El estar en el confinamiento también me ha aportado cosas buenas. Vivir el día a día de una manera diferente. La temática o los temas que más han preocupado los clientes han variado muchísimo dependiendo del momento del confinamiento. Al principio, pues casi todas las preguntas eran relacionadas con las cuestiones económicas. La medida que ha ido pasando, pues ya la gente, el estado de alarma se ha notado ese confinamiento y va haciendo mella. ¿Cómo? Pues bueno, pues ahora hay mucha gente esperando y preparando la documentación para interponer demandas de divorcio. Se ha incrementado también el asesoramiento respecto a la violencia machista. Mario sabe lo mucho que el virus nos ha trastocado y cómo ha destapado nuestras debilidades. Errores que ahora nos toca subsanar. Uno de esos graves errores lo hemos cometido con nuestros mayores, los más débiles en esta pandemia. René, esta situación de confinamiento, esta pandemia nos hace reflexionar mucho sobre el cuidado hacia nuestros mayores. Debemos tomar una serie de medidas porque nunca es tarde para cuidar de manera más eficaz a nuestros mayores. La gestión tiene que ser absolutamente personalizada. Nuestros adultos mayores no hay nada más diferente de una persona de 80 años que otra de 80 años. No todos nuestros mayores necesitan lo mismo, pero evidentemente esto que ha sucedido se debe, se ha debido en parte a que el nivel de asistencia no ha sido el adecuado. Se necesitan más recursos, se necesita una visión más geriátrica de cómo ayudarlos, de cómo tratarlos adecuadamente, cómo merecen y de hacer las cosas mejor para que estén bien cuidados, bien atendidos. Pero si hay algo que debemos mejorar con urgencia es el sistema que rige hoy para cuidar de nuestros mayores. Se requiere una mayor inversión en dotación personal y en material para los cuidadores para poder desempeñar su trabajo. Yo sé que en las residencias pequeñas y en las residencias estas privadas normalmente es mucho a la batalla. Yo he sido una de las afectadas que hasta ayer no me han dado ya el negativo. Entonces ha habido momentos en los que el inicio ya se habían ido empezando a tomar medidas que luego no han sido las suficientes. Pues no, mucho caos, mucho estrés. ¿Qué pedirían ustedes? Que haya seguridad primero para los, para el trabajador. ¿Hay precariedad laboral en tu sector? Sí, sí, porque siempre todo es mejorable, es mejorable. Tener un poquito más en cuenta que el factor ya no solo físico, el psicológico te va haciendo mella conforme pasan los años. Resetearnos como sociedad es acabar con opiniones como esta. El engaño consiste en presentar a la economía y a la salud como antagonista. Obviamente el planteamiento no es economía o salud, el planteamiento es economía y salud. Es perfectamente compatible el desarrollo económico sostenible con un adecuado cuidado de las personas mayores y con unos niveles de salud y de calidad de vida aceptables. La economía de los cuidados lo que nos hace pensar es que tenemos que hacer o que preocuparnos más de los bienes comunes podemos hacer compatible un desarrollo económico sostenible con un aceptable cuidado tanto de las personas mayores como de nuestros niveles de salud y de calidad de vida. les hemos llamado héroes les aplaudimos cada día pero muchos sanitarios afirman que son solo trabajadores y defensores de la salud y ahora cuando la calma vuelve a los centros hospitalarios piden que aprendamos la lección. Parece ser que ha llegado un código rojo a puerta 2 parece un agitado ¿vale? Has vivido la pandemia en primera línea ¿qué lección debemos aprender en cuanto a la sanidad después de todo esto? Lo primero se ha visto claramente en que necesitamos mucho más personal del que tenemos actualmente la sanidad estaba trabajando con un personal bajo mínimos y lo que no puede ser es que ahora mismo haya venido una pandemia nos hayamos dado cuenta de que hacía falta ese personal y de repente ahora vaya a pasar todo esto y otra vez todo como estaba anteriormente y lo que tú no puedes hacer es mandar a soldados a la guerra sin nada Os hemos aplaudido cada día os hemos dado valor pero como profesionales de la sanidad ¿cómo queréis que se traduzca ese valor en el día a día? No necesitamos solamente aplausos sino que la sanidad pública mejore para todos para mejorar la calidad asistencial de todos los pacientes yo no me siento héroe sino que me siento héroe con una capa de precariedad completamente Si ahora hemos tenido problemas de protección de profesionales no la debía de haber habido esa situación después de más de 10 años con recortes presupuestarios y recortes también en las plantillas de médicos y enfermeras la próxima vez evidentemente tiene que cogernos mejor preparados y la próxima vez puede ser un rebrote dentro de pocos meses Yo valoro mucho la sanidad pública por mi enfermedad he sido una usuaria habitual me he pasado casi la mitad de mi vida en hospitales ellos se esfuerzan madre mía de una manera no se les nota ni siquiera que estén cansados porque hacen todo lo posible por disimularlo para que nos sintamos bien hay que estar aquí para valorar a todos todos ellos yo creo que más bien habría que reforzarlos y ayudarlos Además de la sanidad otro sector esencial que sostiene el estado del bienestar y que tiene mucho que aprender del impacto del coronavirus es el educativo así están las aulas vacías volverán a ocuparse pero el sistema tendrá que prepararse mejor Vanessa Denis directora del colegio de San Mateo vienes con tablet de mano herramienta fundamental en estos tiempos ¿cómo está siendo el proceso? ¿los niños tienen equipos y buenas conexiones para seguir las clases online? Bueno el proceso está siendo complicado siempre hay alguna dificultad en nuestra zona la verdad que la gran mayoría avanza pero si es verdad que contamos con una brecha digital ¿el profesorado estaba suficientemente formado para afrontar esta situación que les ha venido? Si es verdad que no contábamos con este cambio de un día para otro de la programación donde pasamos de estar presencialmente a no presencial Vanessa hemos quedado con Sofía una estudiante que está preparando la EBAU en estos momentos tiene tela eso ¿te parece si la llamamos a ver cómo lo llevan a esos niveles también? Hola Sofía ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Vanessa? Muy bien ¿cómo estás llevando todo esto de la preparación de la EBAU y las dificultades que estás teniendo? Bueno pues al principio es cierto que me costó más organizarme No debe ser fácil ¿no? tener a los profes ahí a la distancia y la distracción es mucho mayor supongo No tiene nada que ver dar una clase online que presencial en la que si tienes una duda te la responden al instante por aquí es más difícil es decir tardan a lo mejor un día en respondértela cuando ya es tarde Sofía ¿y tú qué crees que debemos aprender o mejorar de toda esta situación? Espero que se den cuenta de que tenemos que mejorar estas aplicaciones como la que estamos usando nosotras y tantas otras para poder seguir pues comunicándonos y en un futuro ocurre algo parecido o lo mismo quién sabe La educación es un valor esencial que debe ser protegido pero no es el único para amparar todos nuestros derechos una parte fundamental de nuestro sistema lo conforman los tribunales de justicia un mecanismo que también se ha visto sorprendido por la pandemia Hola Rocío Hola Buenas tardes Siéntate ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a abrir los juzgados por completo? ¿Ha sido sensato dejar ciertos casos parados? Creo que la administración de justicia ha quedado totalmente en evidencia realmente los juzgados han estado paralizados y creo que ha sido una decisión totalmente errónea y nefasta al fin y al cabo la administración de justicia es un derecho que tienen todos los ciudadanos y el gobierno es el garante de ese derecho ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno pues ya tenemos dos meses de retraso más todos aquellos que se van a incrementar que no son solamente los de familia sino que también son los despidos las impugnaciones de los ERTE las empresas que desgraciadamente tengan que entrar a concursos ¿Crees que se deberían de haber hecho las cosas de otra forma? Habría que haber mejorado Lexnet la plataforma que hace tres años o cuatro yo no sé porque pasa muy rápido el tiempo se publicó justicia papel cero mentira y ahora se ha demostrado porque necesitamos ir a los juzgados y es lo que han dejado patente la propia administración de justicia Hay trabajo pero no tanto como pudiera parecer porque los tribunales han seguido funcionando en aquellas materias declaradas servicios esenciales por ejemplo los juzgados de guardia por ejemplo todos aquellos asuntos en los que había una persona presa o detenida y todos otros muchos en los cuales el Consejo General del Poder Judicial declaró que había que seguir trabajando y además lo que no se ha trabajado presencialmente que es lo que me acabo de referir se ha hecho en casa desde luego sería deseable que se establecieran refuerzos en los medios personales en jueces detrás de la administración de justicia y también en funcionarios pero no creemos que en la actual situación económica el gobierno tenga medios para reforzar los autónomos y las pequeñas empresas conforman el principal tejido productivo de Canarias y son los más perjudicados en esta crisis la lección que nos deja el virus es el apoyo colectivo para que no cierren su actividad Hola Miguel Hola buenos días Miguel hemos visto como lo has estado pasando al tener que dejar tu actividad a un lado por esta pandemia ¿has podido volver a retomar tu actividad? Pues mira de momento todavía no desde el 13 de marzo que he parado yo en mi sector no puedo empezar ¿estamos en uno de tus lugares de trabajo? Sí, sí, sí aquí tengo un trastero donde guardo yo pues todo lo que tenía comprado del año pasado que tenía que haber empezado a salir a partir de marzo porque la temporada de las piscinas empiezan en marzo y aún no ha salido nada Miguel vamos a otro sitio y seguimos hablando Vale, perfecto Tras toda esta experiencia ¿crees que vale la pena ser autónomo? Hombre, yo pienso que sí yo pienso que sí porque es una forma de contribuir digamos a levantar este país porque este país sin autónomos no haría nada ¿Como autónomo tienes acceso a alguna ayuda? Sí, como todos los autónomos sacaron una ley que nos dan una ayuda de 671 euros el problema cuál es que si tienes un recibo pendiente de autónomos en la seguridad social por ejemplo pues te la conceden pero no te la dan o sea, el ingreso no te lo hacen hasta que no liquides la deuda que tienes yo en mi caso yo no puedo pagar esa deuda entonces la ayuda está concedida pero está ahí parada no me la han dado entonces estoy en las mismas y así como yo mucha gente las rectificaciones las rectificaciones que pedimos a las distintas administraciones para poder en estos momentos apoyar y prolongar que las actividades de los autónomos continúen adelante va a ser en estos momentos el retraso de todos los impuestos y lo que son los trimestrales nacionales también el retrasarlos en el tiempo ahora mismo tenemos cero ingresos lo único que tenemos son gastos y necesitamos ayuda hola Jennifer gracias por atendernos por lo que vemos ultimando detalles aquí en el restaurante ¿no? si efectivamente porque ya tenemos una fecha de apertura el 24 de mayo que es cuando comienza la segunda fase y bueno se cree que ya para esa fecha podamos abrir ya te vemos con el metro en la mano calculando distancias entre mesa y mesa si estamos aquí midiendo a ver la distancia de metro y medio dos metros que vamos a dejar entre mesa y mesa para saber que mesas vamos a quitar hablamos de una reducción del aforo superior al 50% lo que va a traer consigo también pérdidas para el negocio ¿han hecho cálculos ya Jennifer? bueno hoy en día calcular, calcular no hemos calculado ¿no? pero si se reduce el aforo a un 50% obviamente que será el 50% menos de ganancia en base a esas pérdidas ¿se van a ver obligados también a reducir la plantilla del restaurante Jennifer? bueno hoy en día esa situación no la hemos planteado porque el personal que tenemos lleva con nosotros muchísimos años y lo que nos planteamos es seguir manteniendo nuestro negocio abierto mantener nuestro personal y sobrevivir a esta crisis lo que vamos a ver es un cierre masivo de las empresas asociadas al sector servicios lecciones fundamentales y yo lo digo en el contexto de la comunidad canaria es que tenemos que ser más de aquí tenemos que ser tenemos que apoyar al tejido productivo canario sabemos que no estamos bien industrializados o que nos hemos centrado en el sector servicios compremos y defendamos lo nuestro defendamos lo que es canarias para que evidentemente en la medida de lo posible nuestra actividad de consumo proteja las actividades que actualmente hay en canarias y probablemente llegará un momento en el que tenemos una enfermedad que es morta si algo matara a más de 10 millones de personas en las próximas décadas es más probable ser un virus muy infectivo en vez de una guerra algunos lo vaticinaron pero es ahora cuando esperamos con ansia una vacuna salvadora hemos antepuesto otras prioridades sin reparar en la poca importancia y en la escasa inversión dedicada a la investigación actualmente actualmente en españa se invierte el 1,2% del producto interior bruto en investigación para hacernos una idea esto es exactamente lo mismo que se invertía hace 13 años en canarias únicamente se invierte el 0,47% esto lo que hace situarnos los penúltimos dentro de todas las comunidades autónomas en cuanto a inversión a ciencia sin investigación no hay progreso no hay mejoras sociales no hay mejoras económicas nos vemos abocados a ser una sociedad estática cuanto más tiempo tardemos en ponernos las pilas y empezar a invertir más dinero en ciencia va a ser más difícil para nosotros recuperarnos porque cada vez somos menos competitivos pero si hay un camino que hay que desandar es el de la desigualdad una gran grieta que aumentó su tamaño tras la última crisis Pedro Florido responsable provincial de Cruz Roja responde ¿qué impacto en la demanda de ayuda están teniendo ustedes ahora mismo? ha supuesto un 60% de la demanda que teníamos anteriormente este 60% evidentemente tenemos que darle respuesta de forma inmediata y gracias a todo el voluntariado que tenemos que tenemos más de 800 solo y exclusivamente en este plan Pedro hay dobles víctimas del coronavirus quiero decir gente que todavía no había salido de la crisis anterior y que ahora se enfrenta a esta por supuesto antes había un gran colectivo de personas vulnerables y esto ha supuesto que sea el doble de vulnerables que anteriormente ¿qué perfil de ciudadanos está acudiendo a ustedes? ¿y hay algún perfil nuevo diferente a la crisis anterior? hay un nuevo perfil que son los que proceden del ERTE estas personas que nunca se hubiese imaginado que iban a estar en la fila de los servicios sociales o de la OZONG en este caso de Cruz Roja nos encontramos que hay personas que vienen la nueva normalidad también exige firmar un nuevo contrato social un acuerdo distinto con reglas renovadas que sea el comienzo de las grandes transformaciones que nos esperan bueno pues ese ha sido nuestro reportaje de hoy en Resetear vamos a tener que cambiar algunas normas algunos hábitos de conducta para enfrentarnos a ese nuevo mundo que tenemos por delante lo hemos comparado nosotros José Miguel con un juego de Mario Bros yo no sé si ha sido acertado a mi me ha encantado el tenerlo en esas pantallas del trabajo que han hecho nuestros compañeros ¿con qué te queda de ese reportaje que acabamos de ver? en principio con la importancia de la administración pública es decir cuando hablamos de colaboración cuando hablamos de colectividad es por la cual nosotros abonamos impuestos para financiar una serie de servicios y bienes públicos que se tienen que ofrecer pues a aquellos lugares en donde los mercados privados no llegan y prácticamente la totalidad era enfocado hacia esa percepción a tener conciencia de que cuando abonamos un determinado carga tributaria no es para financiar cosas inocuas ni intangibles son para financiar los bienes y servicios públicos que terminan recibiendo los propios usuarios que ya de por sí lo financian Amos hay algo que te haya llamado la atención del reportaje que acabamos de ver yo me quedo hablando del ámbito de la salud y no por condicionar la respuesta con una frase porque una frase de una sanitaria que decía es verdad la gente nos aplaude todas las tardes pero no somos superhéroes lo que queremos es no ser superhéroes con el abrigo de la precariedad y aunque no te lo creas Miguel Ángel eso es lo mismo lo que iba a plantear como resumen de la intervención porque creo que de alguna manera esa compañera reflejaba muy bien lo que incluso planteé al inicio del programa la necesidad de disponer de un sistema sanitario público bien dotado que sus profesionales estén felices de participar de ese proyecto común y para lo cual hay que mimarlos tratar los pies no dejarlos desprotegidos y permitirles que su trabajo lo hagan en las mejores condiciones posibles por eso sacado el tema porque lo habías comentado en la parte inicial Rodrigo Martín ¿con qué se queda de ese reportaje de ese trabajo que acabamos de ver? creo que fue la misma la misma persona hablando de la sanidad que dijo en otro momento que dijo que la sanidad partía de una situación que estaba ya tremendamente sobrecargada y que le han puesto otro trabajo y que vamos a necesitar más capacidad económica y más personal y si querría recibir una cosa aunque no sea de este reportaje hablando de los aplausos la gente se ha fijado que los sanitarios atienden bien se han sacrificado tal cual ustedes no se han fijado en una cosa quizás con muy poco de información lo flexible que ha sido el sistema sanitario ¿con qué facilidad se adaptó digamos la atención sanitaria a la nueva situación? yo no sé si lo han valorado es decir partíamos de nada de una especie de improvisación no teníamos material no teníamos personal estábamos sin nada pero sin embargo el cambiar de la tradicional atención que había en atención primaria y en hospitales al nuevo sistema de COVID se hizo de una manera muy flexible o sea los profesionales estaban acostumbrados a tener que trabajar y flexibilizar bajo presión noemi bueno yo creo que como en el sistema sanitario la educación también ha hecho un proceso de adaptación muy rápido es verdad que el reportaje resalta la importancia de los servicios públicos y del papel que juega cada uno en ese desarrollo social mixto que tenemos del sector privado y el sector público es verdad que nos quedan muchas reformas por hacer en todos los ámbitos y que hacen falta muchos recursos para mejorar la vida de los mayores la educación la investigación pero quien realmente aporta todo ese todo ese valor o todos esos recursos es el sector privado que es el que realmente está ahogado en estos momentos en un parón por decreto y generando un caos importante que no se ve visible en ese reportaje y es el que tenemos que realmente recuperar ahora vamos a tocar las dos partes la parte sanitaria y evidentemente como hacemos cada semana la parte económica también porque tiene muchísima importancia por lo que acabas de decir vamos a situarnos en el contexto actual a fecha de hoy como está la situación en nuestro archipiélago y hay que decir que Canarias tiene hoy a esta hora de la noche 2.240 contagiados acumulados estamos hablando también de que 148 personas desgraciadamente han perdido la vida y estamos hablando de que afortunadamente 1.321 personas han conseguido recuperarse del coronavirus los casos activos ascienden ahora mismo solo a 771 estos son los datos como decimos con los que Canarias previsiblemente va a entrar el próximo lunes en la fase 1 de desescalada pero lo que queremos saber es Wendy Fuentes muy buenas noches en qué consiste porque tanto se ha hablado de las fases que nos acabamos haciendo un lío en qué consiste exactamente esa fase 1 nos lo puedes aclarar me ha gustado muy buenas noches Miguel Ángel me ha gustado ese pie de a veces nos hacemos un lío fase 1 fase 0 vamos a ilustrar con el siguiente informe en qué consiste cuáles son los detalles de esta fase 1 a partir del lunes 11 de mayo se permiten las reuniones de hasta 10 personas en domicilio o al aire libre siguiendo eso sí las recomendaciones básicas de higiene y distancia social a partir de entonces todas las personas que convivan juntas podrán ocupar el mismo coche eliminando así el límite de dos personas que existía hasta ahora las terrazas de bares y restaurantes podrán abrir pero solo a un 50% de su capacidad también se podrá acceder a hoteles y alojamientos turísticos excluyendo eso sí sus zonas comunes además se podrán instalar los mercados al aire libre con separación de seguridad y se permitirá la apertura de los comercios de hasta 400 metros sin cita previa y vuelven los espectáculos en espacios cerrados eso sí con un máximo de 30 personas y solo a un tercio del aforo si son al aire libre podrá aumentarse a un máximo de 200 personas por su parte las visitas a museos estarán limitadas a un 30% de su capacidad y a los lugares de culto se podrá acceder con un aforo máximo del 30% estos son los detalles y las condiciones más relevantes de esta primera fase que entramos ya este lunes 11 de mayo Miguel Ángel bueno pues te lo vas a creer o no pero a mi me queda bastante más claro con lo cual agradezco todos esos datos la pregunta es evidente Amos esas son las cifras las que nos ha aportado Wendy de cómo está Canarias en estos momentos se dan las circunstancias para que Canarias sea autorizada a pasar a esa fase 1 el próximo lunes yo honestamente creo que el trabajo que se ha hecho es espectacular aquí en nuestra comunidad autónoma y de alguna manera se han cumplido los deberes se han hecho perfectamente los deberes y además hemos tenido una nota elevada desde esa perspectiva es el ministerio el que tiene que ahora evaluar el trabajo que se ha hecho pero yo veo muy difícil que pueda plantear dudas de que nuestra comunidad autónoma pueda entrar en la fase 1 las islas que no lo están todavía estamos hablando de que la Gomera el Hierro y la Graciosa están desde el pasado lunes y que el resto del conjunto del archipiélago sería el próximo lunes sí, sí, todo va bien y el ministerio entiende que se han hecho los deberes correctamente y como entiendo que así se ha hecho deberíamos entrar en fase 1 bueno, esa es la opinión de Amos García Jesús tú que nos miras desde te voy a decir desde la periferia porque ahora eres tú el que estás en la periferia en Madrid ¿cómo se ve? ¿ha hecho Canarias los deberes para entrar en esa fase 1 el próximo lunes con los datos que manejas? sí, claro que sí además permíteme mi granje como profe que soy pues tengo que daros nota yo creo que tenéis un sobresaliente matriculado no, lo habéis hecho muy bien desde el principio también tenéis la suerte de vuestra situación geográfica ya lo hemos hablado muchas veces pero sí, sí que reunís todas las condiciones ¿el resto de comunidades? pues mira no lo sé no lo sé porque yo personalmente habría puesto otro indicador que yo sé que a algunas personas no les va a gustar yo sé que en Canarias tenéis muy bien hechos los deberes en todos los sentidos incluso con las residencias geriátricas pero yo creo que el resto no yo desde luego creo que en estos momentos y después de contar más de 17.500 personas mayores que han muerto en residencias geriátricas hoy no debería pasar ninguna comunidad autónoma que tuviera una sola residencia geriátrica sin que lo hubieran hecho los test tanto a todos los trabajadores de la residencia como a todos los internos y yo te puedo asegurar que aquí en Madrid las hay que yo pueda confirmar más de cinco que me han llamado para que intentara interceder por ellos en el sistema sanitario si no hay test desde luego las residencias geriátricas están en peligro nuestros mayores también y en el caso de Madrid pues yo creo que no yo creo que no nos van a aprobar lo que pasa que tenemos la posibilidad de como en todos los exámenes repetir Barcelona yo creo que ha sido honesta y que ha valorado y que no no ha solicitado pero hay otras comunidades como digo Madrid que lo vamos a tener francamente difícil Bueno pues vamos a ver cómo cuando se toma esa decisión casi dos mil setecientos canarios han aceptado ya participar en el gran estudio de cero prevalencia que se está desarrollando en toda España para conocer el impacto real del coronavirus y los resultados que arroje van a ser clave desde luego para conocer el grado de inmunidad de nuestra población esta noche está con nosotros Elías Castro y Elías es coordinador de ese estudio en nuestro archipiélago Elías muy buenas noches Hola muy buenas noches Miguel Ángel Elías aunque el estudio se va a prolongar hasta finales del mes de junio si sabemos que los análisis ya han comenzado ¿cuándo podremos tener los primeros resultados preliminares? Bueno en esto hay que ser extremadamente prudente el estudio tiene tres oleadas de la misma población la primera oleada ya la hemos terminado estamos en fase en la segunda oleada que terminará mañana viernes con los últimos pruebas que recojamos pararemos una semana porque así está establecido para que haya un intervalo de 21 días entre la primera y la tercera oleada que se le va a hacer a la misma población y una tercera oleada que será ya a finales del mes de junio después de cada una de estas oleadas insisto siempre a la misma base poblacional es cuando se podrá por parte de los responsables del estudio empezar a dar algún dato preliminar nosotros entendemos que a mediados de la semana que viene ya podremos tener algún dato provisional sobre esta primera oleada que como digo se ha desarrollado desde los últimos días de abril hasta mañana mismo 8 de mayo Elías una pregunta casi con toda probabilidad ese estudio que se ha iniciado no va a arrojar que Canarias tenga una inmunidad de grupo estamos hablando de un 70% pero se puede saber más o menos qué porcentaje de población se estima que es una pregunta que nos hacemos muchísimos qué porcentaje de la población se estima que se podría haber contagiado en Canarias a ver yo creo que determinar eso ahora mismo todavía con los datos que absolutamente provisionales que existen no es posible no sería muy correcto avanzar un dato de ese tipo yo lo que sí te puedo avanzar es que la base poblacional esto es una encuesta una gran encuesta a nivel nacional que tiene también una relevancia importante desde el punto de vista de la población encuestada en Canarias en Canarias estamos acudiendo hemos ya acudido a 3.165 hogares elegidos y seleccionados por el Instituto Nacional de Estadística y arrojan una población de 9.700 personas de las cuales han participado activamente en el estudio 6.334 es la estimación que tenemos al día de mañana en función de las citas que ya tenemos que ya se produjeron que se están produciendo todavía hasta ayer y que hasta el día de hoy perdón y las que se van a producir mañana con esta muestra poblacional podemos tener como digo a mediados de la semana que viene un primer análisis de cuál es el grado de prevalencia de la enfermedad el grado de transmisión comunitaria que se da en la segunda y la tercera oleada pero sobre todo y en esta fase lo que vamos a poder determinar es cuántas personas de todas las que hemos mostreado que representan a la población de Canarias en su conjunto han tenido contacto con el virus han estado en contacto y han podido generar anticuerpos en relación con esta pandemia Elías una última cuestión aunque este estudio la verdad es que ha sido bien acogido por todo el mundo de hecho hay muchísima gente cuando se le llama que se presta voluntariamente a hacerse la prueba sí que es verdad que han surgido algunas voces que dicen que el estudio llega tarde ya que esta desescalada que estamos iniciando se hace sin tener una foto fija una foto real del número de contagios que hay en nuestro archipiélago ¿qué tiene usted que decir sobre esto? ¿se podría haber adelantado ese estudio que se está haciendo ahora? ¿por qué no se hizo antes? Yo no soy epidemiólogo a mí me han encargado simplemente coordinar la realización del estudio pero sí que he consultado con personas que saben bastante de esto y lo que nos han dicho es que haberlo hecho con anterioridad no tenía mucho sentido en la medida que lo que estamos intentando comprobar es cuánta población ha estado en contacto con el virus si lo hubiéramos hecho demasiado pronto el número poblacional o la estadística que queríamos obtener sería bastante más pobre porque el grado de desarrollo de la enfermedad o de la pandemia no se hubiera producido a partir del hecho de que ya haya una fase avanzada de la pandemia podemos obtener el dato que realmente se está buscando cuánta parte de la población lo que usted decía antes cuánta parte de la población ha desarrollado anticuerpos contra el virus y al hacerlo en tres oleadas vamos a descubrir la segunda cuestión tremendamente importante no solamente cuántas personas han estado en Canarias en contacto con el virus de forma estadística como digo sino también el grado de transmisión comunitaria que aún queda porque insisto las mismas personas que fueron objeto de estudio en estas dos primeras semanas lo van a hacer después dentro de 20 días en la segunda oleada y después de otros 20 días en la tercera oleada por tanto tendremos una base estadística suficientemente amplia nosotros calculamos que vamos a obtener resultados de en torno al 65-70% de la muestra que está dentro de los parámetros que el Instituto de la Salud Carlos III entendía como necesario y con eso vamos a tener una muestra bastante amplia de cuál es la base poblacional que en Canarias ha estado en contacto con el virus y qué grado de transmisión comunitaria queda todavía en este momento circulando por nuestra isla nos queda claro Elías Castro coordinador de ese estudio de seroprevalencia que se está haciendo en Canarias y hablaremos en los próximos días estaremos muy pendientes de los resultados que se vayan produciendo muchísimas gracias por haber estado fuera de plano gracias a ustedes y desde que tengamos los primeros datos seguro que los pondremos en conocimiento de toda la población por el interés que despierta muchísimas gracias a Elías Castro y me voy directamente de lo que acaba de decir Elías Amos se tenía que haber hecho antes este estudio se podía haber hecho antes está bien en el momento que se está haciendo Elías lo ha explicado perfectamente un estudio de seroprevalencia no se puede hacer antes de que haya infección porque entonces va a estar totalmente sesgado y no nos va a dar ninguna información relevante lo que hay que hacerlo porque lo que nos interesa es conocer exactamente el número inmunizado el número de susceptibles que hay en la comunidad es hacerlo en el momento justo en el momento adecuado que ha sido este y este ha sido el momento pero la desescalada se hace antes de empezar el estudio la desescalada tenía que haber esperado tener los resultados entiendo que no porque la desescalada se está haciendo en función del perfil de transmisión que está habiendo de la situación en estos momentos en nuestro territorio que está siendo muy débil y eso nos permite entender que se está consiguiendo lo fundamental que es romper la cadena de transmisión del problema hay una cuestión que le quiero plantear tanto al médico al presidente del colegio de médicos como a ti porque el director del servicio de canales salud es uno de los titulares que más nos ha llamado la atención durante toda la semana ha dicho que el virus ya no está en la calle ¿se puede afirmar hacer una afirmación de esa rotundidad cuando no tenemos datos todavía fiable sobre el número de contagios que hay en canales y cuando solo un 3% de la población de este archipiélago se ha hecho CT yo creo que honestamente creo que lo que intentó transmitir el director del servicio canales de salud no excesivamente de manera correcta es que lo que se está consiguiendo es romper la transmisión del problema en nuestra tierra y eso sí es cierto pero los virus van a formar parte de nuestra vida este virus ha venido para quedarse y vamos a seguir conviviendo con él luego no es que no esté en la calle es lo que se está consiguiendo es romper la transmisión del problema pero lógicamente el virus va a posiblemente formar parte de lo que es nuestra esencia de relación con microorganismos de este tipo Rodrigo hay polémicas sobre los que creen y los que no creen que se van a hacer test masivos a la población ¿deben ser son eficaces esos test masivos o deben ser más selectivos? No yo pienso que hay dos grupos el test para ver el tipo que está teniendo la población de inmunidad y eso que nos sirva a nosotros para tomar algunas decisiones es necesario pero también es necesario el otro grupo que se está haciendo que se está haciendo con el personal sanitario porque es otro que ahora mismo se le están haciendo pruebas bueno yo creo que en cierta manera habrá que ir mezclando esas dos cosas otro problema y que se discute un poco es si las técnicas de PCR que se están utilizando porque hay varias y en eso puede ser saber más que yo pero si son las más adecuadas o debimos haber utilizado otro tipo de técnicas que no fueran lo del palito en la nariz porque hay otro tipo de PCR que al parecer son muchísimo más fiables nos pide la palabra Jesús Sánchez desde Madrid Jesús que querías aportar si nada muy breve decir que bueno para aclarar lo que se ha dicho es el estudio de seroprevalencia y es verdad que hay que hacerlo en el momento que se está haciendo otra cosa es que se tenían que haber hecho los estudios oportunos a la población evidentemente que no se han hecho en definitiva no se han hecho porque no había pruebas esto es evidente incluso a los propios profesionales sanitarios ahora se está haciendo en algunas comunidades en Madrid se ha hecho y ya tenemos los datos de uno de los hospitales de Madrid el 30% de los profesionales han pasado la enfermedad la han pasado eso significa que han tenido la enfermedad muchos de ellos de forma sintomática y han estado transmitiendo contagiando la enfermedad a los pacientes esto no tiene ninguna lógica ni tiene ninguna defensa y luego decir que cuando se hacen declaraciones tan a la a la ligera que decir el virus no está en la calle eso provoca confusión entre la población porque claro que está en la calle y si decimos que no está en la calle pues entonces nos relajamos con las medidas de prevención del contagio gracias Jesús por ese por ese matiz de todas maneras jamás estabas matizando esas declaraciones del director del servicio canario de salud sí fundamentalmente porque entiendo que supongo que lo que trató de expresar fue eso porque los virus están ahí van a ser parte de nuestra realidad las declaraciones fueron muy desafortunadas eso está clarísimo y sobre todo cuál es la lógica de que todo el mundo tenga que ir con mascarillas guantes y todo lo demás si eso no está en la calle o que mantengamos la distancia de un metro y medio o dos metros con otras personas evidentemente bueno se corre el peligro como decía Jesús de que la gente pueda relajarse si te quería preguntar vamos a trasladar otro tema para controlar la pandemia desde luego es imprescindible una red de rastreadores de posibles de posibles contagiados que son claves en la desescalada una responsabilidad que va a caer en la atención privaria de las comunidades autónomas todavía no hay directrices específicas marcadas desde el gobierno de España pero ya estamos en esa desescalada tiene Canarias diseñado su propio plan de como van a ser esos rastreadores y como va a ser incluso ya existen los rastreadores desde hace tiempo en varias agencias de atención primaria son un colectivo de profesionales que se ponen en marcha ante la identificación de un caso haciendo un seguimiento de todos los contactos estrechos que ha tenido ese caso para ir hacen una especie de labor de policías efectivamente policías sanitarias buscar a los contactos estrechos de esos casos para tomar las medidas oportunas en relación a ellos si presentan síntomas hacerles las pruebas recomendarles también si han sido un contacto estrecho que permanezcan en su domicilio porque eso es clave además es uno de los requisitos importantes que se va a pedir para avanzar en las fases del proceso de desescalada que por cierto si me permite no voy a decir desescalada ni desconfinamiento no me gustan esas palabras son palabras que no existen que se ha hablado todo mucho esta semana que la palabra desescalada bueno que por qué se estaba utilizando la palabra desescalada cuando no vienen en el diccionario yo prefiero hablar de retorno regreso o vuelta a una normalidad diferente tampoco me gusta decir nueva normalidad prefiero decir normalidad diferente y en ese proceso es fundamental el disponer de esos médicos rastreadores y eso es un vamos hay que subrayar que en muchas herencias de atención primaria en nuestra tierra ya existe y sobre este tema le pregunto preocupan sobre todo los asintomáticos cómo debe ser ese rastreo para localizarlos y para aislarlos si es un contacto estrecho de casos que es lo que se busca los contactos estrechos de casos y se les va a pedir se les va a hacer las recomendaciones oportunas de que independientemente que estén asintomáticos permanezcan en su domicilio bueno muchas gracias por esa aclaración de todas maneras a nosotros sí que nos preocupa una cosa no hay unas instrucciones claras lo va a llevar la atención primaria bien quién de atención primaria los rastreadores bien pero cuando un médico de atención primaria digamos no rastreador detecta un caso tiene que hacer un PCR que le va a tardar 24 horas en tener los resultados en qué momento se lo pasa al rastreador a su vez el rastreador cuando detecta un caso cómo lo transmita al otro sistema con lo que quiero decir eso es que aunque tengamos eso hay una serie de información que probablemente la tenga el gobierno pero no está fluyendo con la suficiente velocidad hacia la primera línea no fluye los médicos nos preguntan continuamente en el colegio vale lo va a hacer primaria pero cómo cómo me paso cómo no no te lo han dicho no no aquí no ha llegado información es decir la información hacia abajo hacia la primera línea está fluyendo con verdaderas dificultades sí de cualquier manera centrándonos también en que estamos en un mundo que tiene incertidumbres todos estamos aprendiendo e innovando con respecto a una situación absolutamente novedosa pero lo que sí es cierto es que cuando un médico de primaria tiene delante a un paciente que sospecha que puede tener el problema automáticamente lo declara el circuito de vigilancia epidemiológica que tiene el músculo suficiente para dinamizar ya todo el proceso y poner en marcha el sistema de rastradores y la prueba se tiene que hacer en las primeras 24 horas en estos momentos en la nueva dinámica que se ha establecido en el ámbito de atención primaria bueno así por lo menos ya vamos conociendo cómo puede funcionar ese sistema una pregunta clave perdona para los médicos ¿quién hace el primer PCR? ¿el médico de cabecera o el sistema de rastradores? no no el médico de cabecera el médico de cabecera entonces pasan 24 horas ahí en el aire deberíamos de saber esas cosas bueno pues ya el presidente del colegio de médicos se entera aquí de cómo me refiero por eso les digo el nivel de información la primera línea debería debería decir saber esas cosas y decir sus peros deme un segundo porque vamos a seguir hablando de sanidad pública porque una de las primeras lecciones que nos deja el coronavirus es que España tiene como hemos dicho antes que fortalecer su sistema público sanitario dotándolo de una mayor inversión después de años de recortes es una cuestión esta que queremos abordar precisamente con con nuestro contertulio de Madrid con Jesús Sánchez Martos porque además fue consejero de sanidad de la comunidad autónoma de Madrid ¿qué cambios Jesús crees que se deben afrontar a partir de ahora después de toda esta situación? Bueno Miguel Ángel a ver es que el reportaje que habéis hecho que aprovecho para felicitaros de nuevo con Mario Bros pues es que hay que resetear hay que resetear y lo primero que tienen que resetear son los que toman decisiones políticas del gobierno pero resetear bien informar como estábamos diciendo ahora informar a los médicos de atención primaria de los centros de salud cómo se tienen que hacer esos test ante un paciente que es sospechoso es que lo que le llega a la población es que si tengo síntomas voy al centro de salud y me hacen la prueba pues no, no aprovecho para decir vamos a ver si tengo síntomas voy al médico y el médico es el que clínicamente porque no es un robot valora si es un caso sospechoso o no y entonces se hará la prueba yo creo que tenemos que resetear tantas cosas que lo primero que yo creo que hay que resetear es la sanidad la sanidad pública mira yo voy a intentar ser rápido con algunos paneles que he preparado ya sabéis que es costumbre bueno hoy hoy se ha creado la comisión de reconstrucción y se llama reconstrucción social y económica y digo yo es una gran oportunidad que tienen ahora todos los políticos para reconstruir y por qué no yo me pregunto el sueño que siempre he tenido incluso como consejero por qué no pueden establecer un pacto de estado por la sanidad pública un pacto de estado el pacto de estado tiene que estar por la sanidad y por la educación en el caso que me corresponde por la sanidad pública ¿por qué? bueno hay muchas razones pero tres principios fundamentales lo primero es que se tiene que reindustrializar España no puede ser que tengamos que seguir dependiendo de respiradores mascarillas los test los EPIs que tengamos que seguir dependiendo de un mercado chino eso es imposible a partir de ahora esto tenemos que evitarlo en segundo lugar aumentar los presupuestos de sanidad pública no, no no puede haber recortes evidentemente se tienen que aumentar el número de profesionales se tienen que aumentar los recursos se tienen que aumentar la inversión pero además habrá que explicar a la población que invertir no es gasto es inversión porque tenemos que potenciar la investigación tenemos que potenciar los cambios curriculares hoy no podemos seguir formando a los médicos y a los enfermeros en las facultades como hasta ahora tenemos que cambiar algunos conceptos por supuesto yo voy a seguir defendiendo lo que he defendido siempre que tendrá que salir y aprobarse la especialidad de urgencias tanto para los médicos como para los profesionales de enfermería que creo que lo han demostrado clarísimamente que es necesario y en tercer lugar bueno pues yo sé que esto puede provocar debate entre todos los contertulios pero es yo voy a defender centralizar la salud pública no la sanidad la salud pública precisamente para eso que estáis diciendo para que no existan confusiones para que tengamos un calendario de vacunación único para que las alertas epidemiológicas estén centralizadas para que la gestión de una epidemia o de una pandemia esté centralizada evidentemente y claro todo eso nos llevaría a mejorar conseguir la sostenibilidad del sistema sanitario ¿cómo propondría yo? bueno vamos a hablar de la atención hospitalaria y de la atención primaria no, no hay que cambiar el nombre de atención especializada no las dos tienen que estar unidas y además las dos son especializadas aquí están todos los especialistas también y por supuesto el 112 con las urgencias emergencias de cada comunidad los hospitales yo voy a seguir defendiendo que tienen que existir hospitales clínicos generales bueno algunos los llaman de alta resolución no voy a discutirlo los nombres pero luego tendrá que haber hospitales monográficos pues de psiquiatría de oncología de maternidad pediatría y cómo no de geriatría yo creo que esto es indiscutible y luego yo le llamo hospitales comarcales pero podemos cambiar el nombre son hospitales que sean mucho más accesibles para la población cercanos en la población aquí en Madrid por ejemplo tenemos muchísimos pueblos en la sierra que no tienen esa accesibilidad cada comunidad será distinta y por supuesto la cercanía fijaros que en la atención primaria he puesto los centros de salud que conocemos pero también los centros de especialidades no pueden estar aquí las consultas externas si son externas las consultas externas deben de estar en los centros de especialidades y además cerca del ciudadano en la atención primaria y los centros de urgencia de atención primaria cuando una persona tiene que ir a urgencias o tiene que llamar a urgencias no siempre hay que ir al hospital no tenemos centros de salud de urgencia tanto por las noches como los fines de semana y es evidente que una persona que está en el centro de salud con la atención primaria llama el 112 el 112 lo valora tendrá que ir a las urgencias del hospital pero como pongo aquí sin triaje ya no hay que hacer ese triaje y por tanto se va a descongestionar muchísimo las medicinas en urgencias y por supuesto habrá que potenciar la telemedicina la atención domiciliaria y las resistencias geriátricas que después podremos decir algo si os parece en definitiva yo termino vamos a ponernos en el domicilio en casa de un ciudadano bueno tiene la posibilidad de ir si se pone muy malo al hospital bueno yo lo he cortado aquí y he puesto interrogante porque yo creo que no debe de ir a su centro de salud que es la puerta de entrada del sistema y por supuesto se valorará la decisión en urgencias en las emergencias con el 112 y que vuelvo a decir si va al hospital va sin triaje eso es evidente pero tanto el hospital como los centros de salud tendrán que estar con programas nuevos de hospitalización a domicilio de atención domiciliaria de telemedicina que tienen que depender de la atención primaria nunca entendí por qué la hospitalización de domicilio una persona que está hospitalizada en su domicilio tenga que depender del hospital es la atención primaria es el médico el profesor de enfermería de atención primaria que tiene que hacer el seguimiento con esa atención domiciliaria con la telemedicina y aquí yo he puesto para terminar algo que tendríamos que empezar yo de luego lo voy a defender la presencia de las farmacias comunitarias la presencia de los psicólogos de urgencias en 112 en Madrid lo pusimos en marcha siendo yo consejero y luego tenemos resultados excelentes y vuelvo a decir la especialidad de medicina de urgencias para los médicos y para los especiales de enfermería yo creo que todo esto se tendría que debatir por grandes profesionales que tenemos en la política en la gestión y en la sanidad pues recogemos ese guante Jesús muchísimas gracias por esa clase didáctica que nos has vuelto a dar una semana más nosotros vamos a hacer un pequeño alto para la publicidad son solo 3 minutos pero les digo que no se vayan muy lejos porque a la vuelta vamos a seguir hablando de sanidad de economía porque no han venido José Miguel y Noemí aquí para estar de espectadores nada más sino para hablar de toda la reconstrucción económica que hay que hacer también y sobre todo vamos a hablar de las principales víctimas de esta pandemia que están siendo creo que estarán todos de acuerdo conmigo las personas mayores víctimas en el número de fallecidos y víctimas en muchísimos casos también por la soledad vamos a establecer una conexión con Javier Alonso que es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría 3 minutos y volvemos con ustedes 11 y cuarto de la noche 11 y 14 exactamente de la noche seguimos aquí en Fuera de Plano en Televisión Canaria hablando sobre el coronavirus les habíamos prometido y vamos a hablar ahora de las principales víctimas de toda esta pandemia que están siendo sin duda las personas mayores ellos son las principales víctimas del coronavirus a los fallecidos en las residencias se suma también el drama de los miles de ancianos que han tenido que afrontar esta pandemia en soledad ¿qué debemos mejorar en este ámbito? lo vamos a analizar con Javier Alonso que es vicepresidente de la Sociedad Canaria de Geriatría el coronavirus como decíamos Javier se ha cebado con nuestros mayores y se estima que en España han fallecido aproximadamente unos 17 mil ancianos en residencias ustedes afirman que muchas de estas muertes se podrían haber evitado si en estos centros hubiera existido una mayor atención médica tras esta experiencia ¿deben integrarse en el Sistema Nacional de Salud? Hola buenas noches bueno sí la verdad es que ese dato son 17 mil los fallecidos un poquito más yo creo a estas alturas ya de la noche en verdad que hay que puntualizar que de esos 17 mil se incluyen no solo los confirmados a través de la PCR sino también aquellos casos posibles y es verdad que en las últimas fases de la vida muchas veces la sintomatología que aparece son síntomas respiratorios que pueden identificarse como casos posibles entonces hay que analizar ese dato con cautel la realidad es que bueno nuestros mayores han sido los más afectados por todo esto y el sistema esa separación que hay entre las administraciones a nivel de lo que es sanitario de lo que es social es un debate que ha estado encima de la mesa por muchos años Javier disculpa perdona que te interrumpa Javier perdona que te interrumpa porque es muy interesante lo que estás contando pero tenemos algún problema con el micro que tienes puesto no sé si te lo puedes colocar mejor y retomo aquí la tertulia de la mesa o si te lo puedes mover un segundito para ahora perfecto vale 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 bueno pero a ver yo creo que estás rozando en el cuello de la camisa te lo puedes levantar tranquilamente y a ver así tranquilamente nos interesa el contenido lo que nos está contando más que dónde está el micro así que ahora sí puedes seguir perfecto te dimos mucho mejor perfecto sí genial hola muy buena sí 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 sigue contándonos sí se me escucha vale no pues lo que estaba comentando que es verdad que hasta ahora hemos separado lo que es la parte social de la sanitaria parece que los centros sociosanitarios iban por un lado y la atención sanitaria es otra y esto el paciente el paciente que está en las residencias el paciente geriátrico no entiende de esta diferenciación y esa son pacientes que tienen unas necesidades muy especiales y que hay que garantizarles una continuidad de los cuidados para esto lo que es fundamental independientemente de hacer una integración a largo plazo que eso me parece ahora mismo a día de hoy una utopía pero que hay que hay que batallarla y hay que solicitarla son las unidades de coordinación a corto plazo hay que fomentar las unidades de coordinación que esto dentro de los servicios de geriatría está muy arraigado en aquellas islas donde hay servicios de geriatría potentes como es la isla de Gran Sarote se cuentan con unidades de coordinación sociosanitaria que lo que buscan es coordinar los centros de mayores centros sociosanitarios y proporcionarles pues la logística y proporcionarles apoyo y capacidades clínicas y diagnósticas para que los pacientes estos mayores que están en esas residencias tengan acceso a los mismos recursos y que ese tránsito sea un poquito más natural y más llevadero Javier vamos a intentar arreglar porque no era desde luego el cuello de la camisa lo que estaba provocando los problemas de sonido vamos a intentar un segundito traigo el tema de los mayores a la mesa para ver que opinión les merece si deben integrarse en el sistema nacional de salud las residencias yo creo que si ahí se deben hacer dos cosas y no hablo solo de residencias también hablo de centros de menores de una serie de centros que hay que pueden ser focos de epidemia pero vamos las sociosanitarias deben estar integradas en sanidad o esa es una opción la otra opción que tengan un personal independiente pero mucho más de lo que ahora les exige la ley la verdad es que el personal sanitario que se le exige a los centros sociosanitarios ahora es mínimo y lo apoya la atención primaria del servicio público hay que tomar una decisión o se integra en sanidad o se hace una ley específica con un personal específico para ello si yo también creo que forman parte del sistema y hablar de sociosanitarios significa ya que empleamos también ahí la palabra sanitaria que se impliquen en el sistema sanitario creo que es fundamental y creo que la experiencia que hemos desarrollado con la pandemia nos indica claramente donde hay una mayor vulnerabilidad en relación a este tipo de procesos y que requieren un cuidado muy especial y por lo tanto una actuación decidida que aúna la estructura a los sanitarios Jesús ¿tú qué opinas de este tema? 27 cada vez las cosas están más claras y además aquí sí que puede haber consenso en esa reestructuración que he dicho antes nombraban las residencias y yo creo que aquí sí que hace falta un reseteo total y absoluto no puede haber 17.500 muertes o más que además son evitables yo creo que las residencias geriátricas sinceramente todas yo no veo más opción que la que he defendido siempre no lo pude conseguir como consejero pero que tienen que estar medicalizadas y que tienen que depender de la consejería de sanidad sin ninguna duda y esas residencias geriátricas tienen que tener un hospital de referencia y un centro de salud de referencia y que tienen que estar conjuntados el hospital de referencia con el centro de salud y con las emergencias del 112 para que si es necesario no vayan al hospital a urgencias con el triaje hecho tienen que ir es que en el triaje se pierde muchísimo tiempo y se provocan muchísimos contagios aquí en Madrid lo pusimos en marcha en el hospital de Puerta Hierro de Majada Onda y un centro especial dentro de urgencias para los pacientes institucionalizados de las residencias geriátricas y luego el resultado ha sido óptimo medicalizadas y consejería de salida desde luego Gracias Jesús volvemos con Javier Alonso que parece que ya hemos resuelto esos problemas de sonido Javier te quería hacer una pregunta que también tenemos muchos en la cabeza las residencias de mayores se han convertido en un gran negocio donde evidentemente la demanda supera por eso es un negocio con creces la oferta en este contexto el gobierno se cuestiona ahora el modelo de gestión de estos centros y se plantea que no se permita esa gestión privada ¿tú estás de acuerdo? A ver yo el tema de la gestión pública o privada es verdad que hay que analizarlo bien hay residencias públicas que funcionan excepcionalmente y otras privadas que también y podemos encontrar otros casos al revés de residencias públicas la cuestión antes de empezar a analizar si son una gestión privada o pública es ver si verdaderamente tenemos residencias y infraestructuras suficientes como para dar cobertura a lo que nos dicen los estándares de la Organización Mundial de la Salud que son 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años y en esto Canarias está a la cola y de lejos y ya no es algo reciente estamos hablando de que ya llevamos muchos años teniendo estos datos sobre la mesa entonces contamos en Canarias con cerca de 2,9 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años y con la población que tenemos en torno a los 240.000 mayores de 65 años hay un déficit de cerca de 10.000 plazas entre 7.000 y 10.000 plazas solo tenemos 7.000 plazas residenciales de las cuales el 40% las costean las familias canarias porque son privadas ¿vale? entonces hay que empezar a plantearse qué es lo que estamos haciendo porque eso genera un impacto estamos hablando del paciente geriátrico que es un paciente crónico de una alta complejidad y que está siendo atendido por sus familias y por cuidadores no informales que se llaman que están asumiendo una carga y una complejidad muy importante en esas casas así que lo primero es plantearnos si tenemos la infraestructura y después evidentemente entre la gestión pública y la gestión privada pues yo apuesto por la gestión pública eso va a garantizar unos ratios de personal y va a permitir que hayan organismos que supervisen que se estén aplicando se estén cumpliendo los ratios que se estén aplicando los protocolos garantizando que estén efectivamente medicalizadas pero medicalizadas con médicos especialistas en geriatría que son los encargados y los que pueden velar porque se cumplan y que se asesoren a nivel de los síndromes geriátricos y se vele por la autonomía y por la funcionalidad de estos pacientes son muy interesantes los datos que estás contando Javier una última cuestión te pido brevedad en la respuesta si es posible el coronavirus ha destapado desde luego las debilidades y hasta la vergüenza si se permite la expresión colectiva la vergüenza colectiva en el cuidado de nuestros mayores una estructura social basada en la productividad laboral ha dinamitado ha terminado por dinamitar los vínculos con ellos ¿cómo reorganizamos esa estructura para dejar de considerar una carga esos cuidados por decirlo de alguna manera? lo fundamental es cambiar el paradigma del envejecimiento que nos han inculcado hasta ahora tenemos asociado el binomio edad discapacidad edad dependencia parece que envejecer es igual que generar demencia que generar dependencia y esto no tiene por qué ser así pero para eso hacen falta servicios especializados que den cobertura a estas personas y que promocionen un envejecimiento exitoso todos tenemos a nuestro alrededor personas de 80 años que corren maratones o que están en plenas facultades y otros con 65 años que tienen un mal estado de salud entonces hay que cambiar un poco el chip y hay que empezar a generar programas de promoción de la autonomía personal y programas de envejecimiento activo para darle oportunidades a nuestros mayores debemos olvidar que ellos son los que han generado el estado del bienestar y son los que nos han traído hoy aquí y es la administración pública la que tiene que garantizar que tengan unos servicios especializados para que el paso de los años sea con plenas facultades y capacidades Javier Alonso vicepresidente de la sociedad canaria de geriatría muchísimas gracias por habernos acompañado una auténtica delicia oírte así al final con esa nitidez y con esa claridad muchísimas gracias por los datos que has aportado y por esa visión de la realidad que nos has aportado también muchas gracias buenas noches un placer noemi interesante la verdad muy interesante pero al final con la pandemia vamos a cambiar los hábitos o al final se nos va a olvidar todo esto y vamos a seguir igual bueno con la pandemia yo creo que haciendo un barrido estoy hablando a todo el tema de los mayores me refiero de los hábitos pero me refiero de los hábitos con nuestros mayores sí sí totalmente o sea yo esto que llamamos desescalada o que intentamos no llamar desescalada que no es más que una un proceso de reactivación económica rápido por las necesidades que hay de alguna manera de ir inyectando un poco de actividad en la economía o en el sector privado entonces efectivamente quedan un montón de áreas que todavía no estamos cubriendo bueno tenés un poco la sensación noemi que hemos tratado a los mayores como un material excedente sin valor que nos supone casi una carga colectiva bueno a nivel social efectivamente es la gran asignatura pendiente los cuidados geriátricos y la especialización pero desde hace mucho tiempo en Canarias la verdad es que lo suplimos con una acción social y familiar súper potente en realidad nuestros mayores están bastante bien cuidados hay un esfuerzo sanitario efectivamente hay que mejorarlo y sobre todo para descargar a una parte de la población que es la que se está haciendo cargo de esos cuidados de mayores cuando deberíamos de tener una red más potente y a futuro este problema no va a ser sino agravarse porque en la tasa de envejecimiento de la población en Canarias y a nivel nacional es elevadísima entonces habrá que ir trabajando digo que ¿cómo es posible que hayamos descubierto a estas alturas que se tenga que producir una situación como la que se ha producido para descubrir que ese modelo de atención a los mayores no funciona y que haya costado tantas vidas? bueno hay que tener en cuenta que la evolución de la pirámide poblacional ya estaba ahí antes del coronavirus y obviamente se está ensanchando deja de ser una pirámide de base ancha para convertirse en una pirámide invertida eso ya daba de por sí pues yacimientos de empleo y lo que hay que combinar es la evolución del envejecimiento de la población que es algo mayoritario que sucede en los países desarrollados con la conciliación de la vida laboral y familiar obviamente porque necesita un determinado tipo de atenciones como lo tienen otro tipo de colectivos como pudieran ser los menores y a partir de ahí también la disponibilidad de plazas sociosanitarias para con ciertas garantías que se ha visto que no todas tenían esa garantía y ese triángulo esa incorporación de triangular de conciliar vida laboral familiar inversión de la pirámide poblacional y la existencia la dicotomía público-privada la eterna dicotomía público-privada yo creo que no hay que pensar en juegos de suma cero cuando se habla de uno u otro sino de forma colaborativa pues ahí es donde está el principal reto no de ahora ese reto ya lleva muchísimo tiempo justamente porque la evolución poblacional me interesa mucho la opinión de Rodrigo un segundo es decir yo les veo la pirámide poblacional perfecto lo que dice ella perfecto vamos para atrás en la historia ustedes se acuerdan lo que era el pater de familias en Roma pues ese era un mayor vamos a estudiar que papel tenía eso en Roma ahí no había pirámide poblacional ni nada me refiero con esto en que hay otros sistemas sociales de organización que probablemente estén peor pero no lo pongamos en lo que lo ponemos o sea el mayor hay algunos que pueden tener un papel estupendo incluso productivísimo y hay que no usted como médico usted preside un colectivo y como mayor bueno como mayor si quiere hasta ahí no como médico ahí llegamos todos un colectivo de médicos usted cree que que deben abandonarse esos criterios como dice el gobierno esos criterios economicistas en la gestión de las residencias y que todas pasen a ser públicas que dicen los médicos a eso a ver no nosotros creemos que deben tener todas todas un material un personal médico y auxiliar un personal sanitario especializado suficiente por ley porque muchas residencias privadas se han convertido en un negocio porque la ley les obliga a tener unos mínimos muy mínimos si la ley les obligara a tener algo más indudablemente saldrían más caras pero hubiesen funcionado mejor o sea no es cuestión de público o privado es cuestión de qué tipo de personal debe tener yo creo que fundamentalmente lo que hay que abrir es el debate el debate ser consciente de que hay un modelo que no ha dado resultados y que hay que aportar ideas para empezar el debate que enriquezca al nuevo modelo que va a surgir después de la pandemia y no se lo va a afectar el modelo no ha sido un fracaso o sea el coronavirus ha llegado yo creo que el error con la estoy de acuerdo que no ha sido la mejor atención la que han recibido los mayores ha sido un error político básicamente en lo alto de la pirámide ha habido alguien que se ha olvidado desde el mes de febrero de alguna forma que empezaron a llegar las noticias y qué población estaba en riesgo se olvidó completamente no sólo de cómo iba a impactar eso a la sociedad y a los distintos grupos sino se olvidaron de que existían una cosa que se llaman residencias privadas y que estaban llenas de mayores y que efectivamente la inmunización iba a afectarle y iban a caer una detrás de otra pero ha ocurrido en España ha ocurrido en el Reino Unido y está ocurriendo en Estados Unidos y en muchos países efectivamente yo creo que ha sido un error previo ahora bien que tenemos un sistema sanitario débil y un sistema de atención geriátrica que hace mucho tiempo que tiene problemas no lo dudo pero que de aquí saquemos ahora una conclusión que en realidad lo que hay que hacer es hacerlo todo público pues que va preparando la cartera porque esto no hay quien lo pague o sea con la pirámide de población a la que vamos no hay impuestos que puedan garantizar una gestión pública si no es muy 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 eficiente y la sanidad la sanidad privada y los servicios privados cumplen una función fundamental en nuestra sociedad justamente por lo que decía antes la dicotomía obviamente los sistemas sociales van cambiando en relación con los diferentes colectivos que se van incorporando al mundo laboral es decir normalmente había patriarcas que comandaban la unidad familiar porque había matriarcas que se dedicaban a otro tipo de atención obviamente por fortuna pues esa incorporación paulatina absolutamente de todas las personas al mundo laboral esa igualdad de oportunidades hace que cuando la vida activa esa población activa mayor de 65 años que por ley se le dice que determinados tipos de circunstancias laborales ya no lo puede decir cosa que totalmente estoy de acuerdo de que hay valores humanos y hay intelectuales que pueden seguir aportando ya no solo desde el punto de vista de la gestión sino sobre todo de la experiencia porque la historia no nace con el nacimiento de uno la historia pervive a lo largo de todo el tiempo pues se incorpora ese tipo de conceptualización de la atención quien piensa que no se le ha respetado a los mayores quien piensa que tener un mayor en casa pues es una carga y por lo tanto lo que intenta obviamente esa persona o esa unidad familiar ya tenía el esquema social perturbado quiero decir porque justamente yo creo que la mayoría de la sociedad no ha pensado así lo que ocurre es que como en todo todo es una decisión económica las buenas y las malas y justamente dentro de las unidades familiares también incorporas una decisión económica de saber si tienes la posibilidad de mantener a esa persona dentro de tu círculo o externalizas el servicio ya sea público ya sea privado de la mejor forma en la que como te competes Jesús hemos atendido bien a nuestros mayores no 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 en absoluto y además me alegro de que seas tú el que estás conduciendo este programa como siempre has mostrado tu valentía has puesto el dedo en la llaga no no yo creo que todos tenemos que ser la autocrítica de que nos hemos olvidado de ellos y han tenido que venir tantas muertes que vuelvo a decir evitables para que podamos discutir y debatir de esto lamento si yo no he sabido explicarme bien yo no he dicho ni diré jamás que todas las residencias geriátricas sean públicas bajo ningún concepto es que la economía y la salud no están contrapuestas y por lo tanto claro que pueden ser públicas privadas público-privadas pero eso evidentemente se tendrá que hacer con un ejercicio de economía de salud como ha dicho el profesor Quevedo en el magnífico reportaje que habéis hecho pero evidentemente todas públicas o privadas tienen que estar medicalizadas y bajo el mando de la consejería de sanidad Amos quería intervenir también fundamentalmente para decir que si estamos hablando de esto es porque se ha detectado un problema un problema que requiere una intervención y yo lo que trataba de expresar en mi discurso es que esa aproximación debe pasar por un debate abrir un debate que tampoco lo sitúo en el contexto de lo público y lo privado lo sitúo en el contexto de que hay que debatir si lo público ha funcionado bien y si lo privado ha funcionado bien y tratar elementos correctores en el sentido de lo que comentaba lo digo que a lo mejor los ratios que hay que aplicar al funcionamiento de la residencia pues no están siendo las correctas hoy hay que implementar y eso hay que debatir los ratios superiores yo creo que es fundamental pero una cosa si me gustaría también reforzar y es que el resultado por ejemplo del screening que se ha hecho del SARS-CoV-2 en nuestra residencia ha dado unos resultados magníficos porque ha habido muy pocos muy pocos positivos y eso quiere decir que se ha trabajado bien en este contexto hay que decir una cosa y hay que decir la otra estamos hablando de Canarias estamos hablando de la situación porque uno ve los datos que llegaban de Madrid y se le ponen los pelos de punta es que yo no hablo y te asustas aquí la suerte nuestra es que no se nos descontrolaron las residencias de mayores esa fue quizás la suerte nuestra si porque por ejemplo en muchas ocasiones me preguntan y como es posible que sigan dándose nuevos contagios pues fundamentalmente en tres ámbitos el ámbito de las residencias ancianos el ámbito sanitario el ámbito sanitario y el ámbito intrafamiliar de las personas que siguen trabajando fuera regresan y pueden dar algún pequeño contagio familiar Jesús casi que te vamos a despedir por esta noche no te asustes hablando de solo solo Miguel Ángel recordar que yo empezaba felicitando a Canarias precisamente por estos resultados y también en la presidencia geriátrica dejadme de terminar con un mensaje para los jóvenes que se saltan estas prácticas para evitar el contagio y a todos ellos decirles que el mensaje es yo te protejo yo te protejo tú me proteges y es que tenemos que pensar en todos piensa en tus abuelos cuando te saltes las medidas de protección ese metro y medio que a veces no se respetan Jesús Sánchez Marto muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Fuera de Plano un jueves más muchas gracias a todos bueno pues hasta hasta la semana que viene despedimos a Jesús estamos hablando de toda la parte sanitaria y nos vamos a mirar también a la parte económica porque hay que ver lo que tela tela lo que viene por delante me va a resumir en una palabra nuestra comunidad como decimos ha sido una de las menos afectadas por el coronavirus sin embargo podemos ser la más castigada por la pandemia económica que comienza a partir de ahora justo Wendy con la con la desescalada tú tienes los datos los vamos a conocer yo no sé si deberíamos pero sí pero danos los datos tela ya lo decíamos aquí en la mesa ponemos la mirada futura en el sector económico y la verdad que sigue abundando la incertidumbre y el pesimismo el virus comienza a estar bajo control sanitario pero se ha iniciado otra grave infección la economía las cifras que vamos conociendo son muy pesimistas en apenas mes y medio el desempleo en Canarias ha sumado más de 47.000 personas acercándonos hoy a los 255.000 trabajadores en paro una cifra a la que se suman los 231.000 que en las islas están afectados por los ERTE la confianza y las expectativas de la economía familiar tampoco son buenas según el CIS 6 de cada 10 encuestados creen que la situación va a empeorar retomando de esta forma valores que no se veían desde la crisis del 2008 y más previsiones el ISTAC proyecta que la economía canaria en 2020 se hundiría entre un 20 y un 32% dependiendo del éxito de la desescalada y sobre todo de cuando se retomen las conexiones aéreas y la llegada de turistas por su parte la COE Tenerife acaba de hacer públicas sus previsiones en un escenario de probable realidad el PIB de las islas puede retroceder un 25% el paro se elevaría hasta un 40% y fija en dos años la recuperación económica por tanto toca resistir y es aquí donde el sector público toma un papel protector además de prolongar las actuales ayudas salariales y la liquidez a las empresas Canarias ya diseña su plan de reconstrucción mantener el estado de bienestar apoyar a los más vulnerables como doble víctimas de esta crisis recuperar el empleo y el impulso a la actividad económica son algunas de sus prioridades para lograrlo el gobierno de Canarias ha cuantificado en 14.200 millones de euros los recursos necesarios que se necesitarían solo este año para que se hagan una idea de la magnitud de la cifra supone casi el doble del presupuesto anual de la comunidad autónoma a la espera de captar fondos otros sectores productivos apuestan por aumentar su cuota en la economía canaria es el caso de la construcción para la reconstrucción de Canarias obra pública sobre todo también hidráulica obra pública en todos los centros sanitarios en los centros educativos después tenemos otra línea de actuación importante que es el plan de vivienda tenemos que construir aquellas viviendas sobre todo aquellas viviendas públicas necesarias que demanda la sociedad y después la cuestión más importante en este momento que es la simplificación y agilización administrativa pero en esta recuperación será esencial el salvavidas europeo aunque los países miembros discuten aún sobre la fórmula que finalmente se adoptará para ayudar a los estados más perjudicados Canarias hará valer su condición de región ultraperiférica captar fondos comunitarios destinados a una estrategia específica para las islas será una de las grandes tareas para que el virus no se lleve por delante el tejido productivo canario y el empleo que genera captar esos fondos y beneficiarnos como decía de esa condición ultraperiférica nos puede valer para mantener a flote la economía en Canarias ojalá 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 sea así José Miguel González pero es que las cifras que estamos viendo son las que nos acaba de mostrar nuestra compañera son devastadoras estamos hablando un 40% de los trabajadores de la población activa de Canarias están en estos momentos o parada o en un ERTE y esa situación ¿cuánto tiempo se puede aguantar? bueno realmente ahora están cubiertos por las políticas pasivas de empleo es decir ahora no es lo preocupante es decir lo que es preocupante es el escenario futuro el escenario futuro estamos hablando del lunes próximo dentro de tres lunes o a meses vista justamente decimos que ahí es preocupante porque las políticas pasivas de empleo cuando según las órdenes ministeriales que hay en la actualidad dejan de dar esa cobertura porque no nos olvidemos que independientemente de que tú tengas derecho a una prestación por cancelación de tu contrato de trabajo en este momento también hay personas que sin tener ese derecho pueden estar accediendo a determinados tipos de renta claro si no les islas en relación a dar esa cobertura social desde el punto de vista de las políticas pasivas la estructura económica puede decaer por una sencilla razón ahora son ERTE pero si esos ERTE no se se van acompasando al ritmo de creación de actividad económica lo veíamos antes con que hay establecimientos que abren a un 50% obviamente las plantillas no pueden estar más que dimensionadas a la posibilidad de producción bueno pues si no logras acompasar se convertirán en ERES y en ERES ya aparece la extinción de determinados tipos de contratos pero es que puede ser más grave aún que el diagnóstico ya está totalmente hecho que es que las empresas entren en concurso porque esa falta de solvencia financiera te permita seguir abriendo por lo tanto sin economía sin salud no hay economía es cierto lo primero es preservar la salud de las personas pero también hay que preservar la economía de las mismas porque está demostrado también que decrecimientos importantes en el PIB y sostenidos en el tiempo generan problemas de salud muy superiores a cualquier pandemia pero le pregunto a los dos a Noemilla y a José Miguel ¿cómo vaticinan ustedes que va a ser entonces la recuperación del empleo? bueno la recuperación por ahora como dice José Miguel lo que tiene que haber es un mantenimiento ¿vale? bien del empleo existente bien de los expedientes de regulación temporal iniciando un poco de actividad básicamente lo que se está planeando ahora es una salida quizás en verano una salida bueno un despegue de los flujos de población incluso interinsulares una especie de turismo doméstico muy activado y muy potenciado desde distintos ámbitos de público y privado que permita mantener ese capital productivo capital humano capital físico aunque sea con una redistribución de renta porque no hay que olvidar que el turismo es una exportación en realidad lo que pasa es que vienen a consumir lo que exportamos tienen que desplazarse hasta nuestro destino en ese contexto toda esa pérdida de ingresos para el sector privado y también en términos de impuestos para el sector público va a ser muy importante entonces habrá que activar con lo que tenemos una cierta redistribución de la renta para mantener la actividad productiva yo te estaba hablando de la recuperación en el empleo a los dos y la autoridad independiente de responsabilidad fiscal calcula que el 30% de los contratos que ahora mismo están en un ERTE van a acabar directamente a las oficinas de desempleo claro justamente por la tasa de paro ahora mismo si tú incorporaras a las personas que estadísticamente no están en ERTE o sea en desempleo porque tienen suspendido el contrato llegaría al 36% hoy o sea no hace falta irnos a escenario futuro claro estadísticamente por eso que se está se está manteniendo ahora bien ya ese diagnóstico lo sabíamos desde el 15 de marzo ya sabíamos que probablemente un 10% de la economía se podría ver afectada a partir de ahí hay que incorporar programas específicos de inversión y sobre todo de movimientos de capitales dentro de la economía es decir seguir facilitando las inversiones porque hay que seguir creciendo seguir dándole liquidez a las empresas para que siga pudiendo pagar su factura las medidas que ha incorporado el gobierno la parte financiera por ejemplo es la gran parte económica es los avales por un lado es decir es financiación que se le da y por el otro el aplazamiento de los ERTE que en torno son unos 5.500 millones de euros al mes que es lo que paga para todas las personas afectadas en el ámbito nacional y a partir de ahí lo que tienes es que consolidar actividad productiva es decir todas las medidas de política económica que se pueden estar llevando a cabo es para no que no desaparezca actividad productiva porque lo que decíamos al principio de la importancia de los bienes y servicios públicos están financiados por los impuestos y quienes abonan esos impuestos son los operadores privados personas y empresas una última cifra antes de irnos a publicidad noemi el Iztaca ha valorado que el PIB canario podría caer este año hasta un 32% estamos hablando de una cifra inédita y de una cifra no me gusta utilizar calificativo pero desoladora la verdad COE Tenerife estima que esa caída puede estar en torno al 25% y que la cifra de paro bueno estaba dando José Miguel un poco los datos podría elevarse hasta el 40% en lo que se ha denominado casi una probable realidad significa eso que la reactivación va a ser mucho más lenta y dolorosa de lo que nos estamos imaginando bueno yo creo que a corto plazo a corto plazo los fondos y las transferencias que hay planeadas vamos a ver el escenario sobre todo cuando se ponen cifras ponen los pelos de punta ¿vale? y también cuando ves la realidad de algunas familias pues efectivamente uno se estremece esto ha sido de alguna forma un palo brutal esto es una de las crisis más importantes cuando escuchas como lo describen la comparan con la historia o sea en pocas ocasiones ni la gran depresión ni la crisis ni la del petróleo o sea nunca se ha producido una un batacazo una caída de alguna forma tan brutal de la actividad económica y además un cierre por decreto o sea se cierra la actividad económica lo hemos provocado con una intención que es que efectivamente se controlara la pandemia o la extensión de la pandemia y pudiéramos ordenadamente volver a reactivar la economía no hay que perder de vista que estamos hablando de unos meses quizás un año hasta que tengamos una vacuna que tengamos tratamiento ahora se trata de ir reactivando lentamente la actividad privada pero por supuesto van a haber inyección de fondos públicos a nivel nacional se ha garantizado ya una primera partida de 16 mil millones de euros que para Canarias va a significar muy poquito pero bueno ya están preparando una segunda partida y de Europa también llegarán fondos ya que no cunda el pánico está el problema sobre la mesa pero en este programa nos gusta tener el problema sobre la mesa y buscar soluciones también y las vamos a ir a buscar justo después de publicidad hacemos un breve alto para la publicidad con el famoso economista José Carlos Díez nos va a dar algunas claves para que las empresas esas pequeñas y medianas empresas que forman parte del tejido productivo de este archipiélago puedan sobrevivir les contamos esas recetas justo a la vuelta de publicidad son solo un par de minutos seguimos hablando aquí en Fuera de Plano de lo que va a ser la reconstrucción económica de Canarias una vez empiece esta desescalada una vez los negocios puedan volverse a abrir hay un dato cierto y es que un gran número de trabajadores va a depender exclusivamente de transferencias públicas a la espera de un plan de reconstrucción como decíamos Noemí ¿qué expectativas hay de ese plan que está negociando el gobierno de Canarias que se habla de 16 mil millones y que tú decías que solo va a venir una mínima parte ¿cuánto dinero necesita Canarias para...? Bueno, tengamos en cuenta que esos 17 mil millones que ya se plantean en el plan de reestructuración de Canarias es prácticamente un 30% del PIB o sea una cantidad estamos hablando del doble del presupuesto de la comunidad autónoma exactamente es importante y no lo necesitan ahora eso es una petición que irá gradualmente de alguna forma negociándose inyectándose en la economía es que hay que tener en cuenta que cuando uno plantea escenarios de esas características primero lo que entiende es que no quiere que se cumplan y justamente como no quiere que se cumplan se anuncian para que se pongan todas las medidas posibles para evitar una generación de destrucción económica de esas características que bueno tiene o sea que la parte más óptima del plan de reconstrucción ¿cuál es? el consenso es decir el intentar establecer un único documento luego que a nivel nacional no están dando el ejemplo que merece la realidad la importancia de la realidad en el ámbito de la economía en Canarias yo creo que si se está manteniendo muy alto esa conceptualización porque al final de los problemas complejos no se sale con soluciones sencillas se salen con soluciones complejas y además participadas por parte de todos los agentes económicos y sociales tercer sector economía pública economía privada consumidores etcétera etcétera Noemi parece que lo que si parece claro es que cualquier plan va a tener que ejecutarse con un endeudamiento de dimensiones siderales la IREF antes la nombraba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal calcula que la deuda española podría elevarse al 125% del PIB ¿estamos abocados a devolverla con grandes recortes? Bueno algún recorte habrá que hacer por lo menos reasignación de recursos y por qué no también hay que estar abiertos a procesos innovadores en la política fiscal que la última crisis se saldó con más de 10 años de recortes impuestos por Bruselas Sí lo que pasa que era una crisis financiera completamente diferente a esta aquí afortunadamente la salud financiera del país de las comunidades autónomas de los ayuntamientos y de los cabildos no del Estado no del Estado es bastante lo que pasa es que no dejan endeudarse a la comunidad autónoma que podría tendría capacidad y luego los cabildos y los ayuntamientos tienen fondos en los bancos Hay un superávit ahí que hay una pelea hay una pelea política pero no se puede utilizar efectivamente lo que hay es una especie de tira y afloja a nivel político de toda la pirámide federal que tenemos montada desde Europa digamos hasta el más pequeñito ayuntamiento en el que se trata de ir controlando la toma de decisiones para que bueno no se desmadre por un lado la pandemia y por otro lado se tomen decisiones de carácter eficiente porque claro lo que no podemos dar y eso lo tenemos que pensar todos los ciudadanos son cheques en blanco a nuestros políticos está bien que haya fondos está bien que haya transferencias está bien que haya inversión pública pero no nos van a hacer ahora carreteras por todos lados porque haya que crear empleo no, no, no habrá que asignar los recursos de la manera más eficiente posible ¿por qué? porque dentro de dos, tres o cuatro años vamos a tener que pagar esa deuda así que lo que hagamos ahora tiene que ser rentable hoy en términos de empleo pero también dentro de cuatro años en términos de una mejora estructural productiva que hay que ponerle cabeza siempre hay que ponerle cabeza pero ante una situación de este tipo mucha más cabeza a José Carlos Díez el economista al que todos conocen también le pone mucha cabeza y a él le hemos hecho casi casi la pregunta del millón ¿cómo deben adaptarse las empresas canarias al nuevo escenario que nos espera después de este virus? se lo hemos preguntado a José Carlos Díez y esto es lo que nos ha contado José Carlos Díez ¿qué tal? las empresas tendrán que afrontar un nuevo tiempo cargado de incertidumbres tendrán que reinventarse que redirigir su estrategia y si es así ¿hacia dónde? evidentemente que te tienes que reinventar yo creo que en el caso de Canarias el mayor impacto va a ser en el sector turístico está por ver cómo se va a recomponer el tema de la apertura de fronteras cómo se va a recomponer el tema de los vuelos de avión la conectividad a qué precio y a qué coste se va a hacer eso y cuánto van a tardar los clientes y los turistas que llegaban a Canarias en volver todo Canarias se tiene que reinventar no sea un monocultivo turístico que aprovechéis la digitalización el teletrabajo que estamos viendo ahora la atracción de nómadas digitales que aprovechéis la proximidad de África y el amanecer de África para que sea un hub y una base de operaciones tanto logísticas desde el puerto de las Palmas como también digital y de capital humano y gente que quiere vivir en Canarias y volar a África bueno yo creo que oportunidades hay ¿seremos capaces de no repetir los errores de la crisis del 2008? por ejemplo que no vuelva a aumentar la precariedad laboral el mercado de trabajo es un mercado como cualquier otro hay cantidad y precio en el caso del trabajo es el salario si va a haber como ha habido una caída de actividad en el sector turístico del 50% o del 70% en los próximos dos años y el principal sector en Canarias es el turístico y la tasa de paro se va a ir muy alta pues ajustará la cantidad o sea la tasa de paro va a subir y ajustarán los salarios yo creo que vamos a ver bajada de salario porque si no pensemos en un pequeño empresario que tiene un bar con 3, 4 trabajadores y le baja la actividad al 30 o al 50% y los salarios no bajan pues la cuenta de resultados no da entonces el empresario no abrirá el bar entonces si quiere abrir el bar pues lo tendrá que hacer a unos salarios más bajos José Carlos ¿crees que debería abrirse un nuevo modelo más colaborativo entre empresas y trabajadores a partir de ahora? Sí y entre la relación de las empresas con la tecnología y el uso de la tecnología por ejemplo para hacer innovación social toda esta pandemia los países que mejor la han resuelto son los que están más avanzados tecnológicamente más avanzados en digitalización bueno yo creo que España tiene que aprender de eso e ir hacia ahí y que la tecnología sea un instrumento no el fin yo creo y espero que vamos a ir hacia un nuevo modelo de sociedad pero es verdad que hasta que se vean las cicatrices pues la crisis va a ser muy dura pero esperemos que en la reconstrucción aprendamos eso también que cuando hablemos de economía no suponga conspirar socialmente que haya una compensación entre lo social y lo económico José Carlos Díez muchísimas gracias por su tiempo adiós placer vamos a sacar los días eso es lo que dice que vamos hacia un nuevo modelo de sociedad también dice otras cositas menos agradables como que va a haber una bajada de salarios como ya ocurriera después de la crisis de 2008 pero es un ajuste de la economía de mercado tienen que ajustarse los precios para poder reactivar la economía o sea lo que no podemos pensar es que podemos seguir viviendo de unas rentas o de unas transferencias sociales del sector público de por vida el problema no es que haya paro el problema es que no se quede tres minutos de programa Noemi te veo lanzada han pasado dos horas desde que empezamos a hablar un mensaje final porque es que si no no nos va a dar tiempo para concluir pues confiar en los mecanismos de la economía de mercado efectivamente yo creo que a corto plazo los ajustes fiscales y los ajustes de salario igual que los ajustes en el precio de la vivienda es decir tenemos mecanismos que hay que dejar que funcionen para que se pueda reactivar conservar el capital físico y reactivar a futuro la economía Rodrigo Martín Bueno como sé que mi compañero probablemente hable de la otra parte yo voy a decir tres cosas inversión en sanidad personal suficiente y material suficiente Bueno pues ha sido breve se lo había pedido gracias por cumplir por esos mensajes tan contundentes José Miguel Bueno realmente de la crisis se sale se sale primero con medidas paliativas que son las de muy corto plazo después medidas de impulso para evitar la minimización de la ruptura de la estructura económica y después medidas estratégicas que es por esa circunstancia de mejora en un futuro en donde el conocimiento como no podía ser de otra manera va a ser el pilar fundamental sobre la que se desarrolla en la sociedad Totalmente de acuerdo Va a ser duro me alegra que los dos economistas estén de acuerdo y sobre todo de oírte una frase que es la de porque hay mucha gente que nos está viendo en casa hasta ahora y que está apurada que lo están pasando mal y dice de las crisis se sale y de las crisis de verdad que se sale Vamos García a mí yo me da hasta sentimiento tenerlo aquí esta noche pero porque sé que se está metiendo un trabajo muy potente yo no sé cuántas horas está durmiendo usted el día Pues pocas hoy no creo que duerma más de tres Más de tres por eso le digo que me da pena me da mucha alegría que haya aceptado la invitación que esté en esta mesa esta noche y le voy a dejar casi que llegamos a una fase de desescalada fase uno esperamos que el gobierno de España lo diga en los próximos días entiendo que eso es bueno que eso es positivo porque ustedes decían que se daban las circunstancias adecuadas para que eso se produzca y va a ser un balón de oxígeno para la economía ¿Algún mensaje final antes de entrar en esa fase uno? Sí, yo creo decir en primer lugar que estoy también de acuerdo con el resumen que ha hecho Rodrigo estamos completamente de acuerdo parece que todos estamos de acuerdo en muchas cosas pero sí me gustaría hacer una reflexión que creo que es importante hemos avanzado mucho en el control de este problema y hemos avanzado mucho gracias a la responsabilidad e incluso solidaridad hacia los más vulnerables de la ciudadanía que ha aceptado y ha asumido la necesidad de estar en su domicilio durante más de un mes un mes y pico en casa en unas condiciones lamentables que han roto nuestra vida de relación social y eso ha sido desagradable pero absolutamente necesario y aquí ahí están los resultados pues yo lo que creo que debemos seguir insistiendo es en ese ejercicio de responsabilidad y solidaridad porque no podemos bajar la guardia no podemos detencionarnos el microorganismo puede darnos un susto y si bajamos la guardia y nos detencionamos corremos el riesgo de volver a la casilla de salida por lo tanto apelo a que sigamos ejerciendo con responsabilidad y solidaridad y haciendo uso de las recomendaciones que nos dan las autoridades sanitarias pues nos vamos a quedar Amos García con ese mensaje final muchísimas gracias a los cuatro José Miguel Noemi Rodrigo Amos y muchísimas gracias sobre todo a ustedes por haber estado ahí sin darnos cuenta han pasado dos horas y un minuto comenzábamos a las 10 de la noche son las 10 y un minuto me quedo con esa frase de las crisis se salen y lo que decíamos entremos en la fase 1 o no entremos que lo más seguro es que entremos a partir del próximo lunes responsabilidad y hacer caso a las administraciones para que todo el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora no caiga en saco roto muchísimas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla y hasta el próximo jueves muy buenas noches que tengan ustedes un feliz descanso y hasta el próximo jueves